Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta ¿Cómo saber que algo anda mal en el corazón? Recordemos que las personas que presentan problemas cardíacos pueden tener algunos de estos síntomas. Falta de aliento Baídos o mareos Molestias o dolor en el pecho Fatiga Manos o pies hinchados Esperamos Haberle respondido su pregunta Si usted gusta seguir o compartir nuestra página Para nosotros Será un enorme placer ayudarle A resolver sus dudas O inquietudes Que Dios me los bendiga No le decimos adiós Sino un Hasta pronto Sino un Visita No le decimos adiós Sino No le decimos adiós No le decimos adiós Como si usted se mete a ver la continues A ver la suddenly A ver la pandemia Sino un No le decimos adiós